Música Pues que tal amigos, hoy llegamos a Izhuaclán del Café Estamos en Panadería La Estrella Llegamos muy temprano para que nos tocara el pan recién salido Vamos a estar viendo los videos, unas cosas de cómo se hace el pan Es tradición familiar Música 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 Ya tengo 60 años, cuando vivíamos todos juntos lo ayudábamos a mi papá a hacer pan Él fue aprendiendo ahora sí del pan por su... se puede decir por mi abuelito Nosotros también aprendimos de él Candelaria Guerrero Repojito La panadería Aquí ahora sí que aprendió todo desde... ahora sí desde niño Braulio Morales Guerrero Mira desde que... ahora sí comenzó como un juego iniciando a aprender Pienso que no es tanto que te enseñen sino que lo que tú traigas el gusto que te dé por aprender Este... más que nada esto fue por... ahora sí un gusto Si este... mira los... ahora sí que ya yo vengo entrando en la cuarta generación Los bisabuelos Los bisabuelos fueron los que iniciaron Fue que no conocí Ya entran los abuelos que... ahora sí que sí tuve la fortuna de haberlos conocido Y no haberlos nada más conocido sino que los vi trabajar Ya de ahí entran... ahora sí lo que es la mamá, los tíos Y de ahí entro yo Las recetas estas que tenemos... este... pues sí son las que nos... nos dejaron los... los abuelos Los tíos y demás este... Braulio Morales Chanteiro Le paso hojas para que él las meta al horno Este... me llamo Gabriela Chanteiro Nieves y tengo 39 años Este... pues yo ayudo en la panadería Así desde que empiezan como ahorita a bolear Dígame contando que más hace Este... ya de ahí de la figura... este terminamos... bueno cuando terminamos de hacer la figura ya este... de mi parte es todo pero también cuando hace uno el bolillo este... nos toca hacer de lunes y martes el bolillo Lo que pasa que para el bolillo si es temprano se tiene que levantar... él se levanta a las 2 de la mañana o 3 de la mañana... mis abuelos también eran panaderos y este... y más o menos ya tenía yo la idea de... de cómo se hacía el pan y todo Este... Cristian Navella Bonilla Soy parte del equipo de la panadería de la estrella de Isfotlán del Café Veracruz Antonio Caballero Castillo Y soy parte del equipo de la panadería de la estrella de Isfotlán del Café Veracruz Vicente Guerrero Robledo Vicente Guerrero Robledo A los 17 años empecé a ayudar a mi jefe... y este... pues ahí empezamos... aprendí primero con el bolillo... aprendimos así porque es el que más hacía él... es mi jefe que nos dejó ese oficio y de ahí vamos... y estábamos chicos... Pues si la panadería de la estrella y hace un buen pan y... y es lo que me gusta a mí y de la gente que diga... Valde Guerrero Robledo Terminando me voy a vender... es un negocio familiar y... es algo que... dijeran por ahí hacer pan es un arte y es... una... una bonita herencia que nos dejaron... Música 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 Música